Más simpáticas, simpáticas Más simpáticas Cortavenas ¡Ey! ¿Dónde está la marcha más alegre señora? ¡Arriba! ¡Eh! ¡Si tú te vas amor! ¡Vete nomás! ¡Ira maridos! ¡Arriba los manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vete! ¡Palmas arriba quiero ver! ¡Los pasos arriba quiero ver! ¡Los pasos arriba quiero ver! ¡Los pasos arriba quiero ver! ¡Ese vacino! ¡Vacito, vacino! ¡Vacito, vacino! ¡Vacito, vacino! ¡Vacito, vacino! ¡Vacito! ¡A ver lo cantamos! ¿Cómo dices? Si tú te vas amor Si te vas Si tú te vas Recuerdo la cena ¡Cándale, cándale, cándale! Si tú me dejas amor ¡Escúchame! Si tú me dejas Si tú me dejas Quiero morirme Tanto tiempo 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 ¿Porrique? ¿Quieres mariciar? ¡Y arriba, arriba, mira! ¡Ey! ¡Sí! ¡Dime quién te ha fallado, mi amor! ¡Dime qué te ha faltado! ¡Todo, todo! ¡Si todo te lo he dado! ¡Maribel Joaquisto! ¡Queda aquí! ¡Y lo vas a lograr! ¡Los palmas arriba quiero ver! ¡Los palmas arriba quiero ver! ¡Los palmas arriba quiero ver! ¡Y ese vecino es! ¡Facito, vacino! ¡Facito, vacino! ¡Facito, vacino! ¡Facito, vacino! ¡Facito, vacino! ¡Facito, vacino! ¡A ver, lo cantamos! ¡Arriba, salgados! ¿Cómo dices? ¡Si tú te vas a amar! ¡Amor! ¡Si te quedas! ¡Me cuento las verdades! ¡Facito, vacino! ¡Facito, vacino! ¡Facito, vacino! ¡Facito, vacino! Por el mes! Tanto tiempo hemos vivido ¡Tanto tiempo! Todo el tiempo te he amado ¡Vá por los líos! Y ahora me quieres dejar ¡Por qué, por qué! ¡Por él! Dime quién bailando, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, quieres marcharte Tanto existen sentirte, pues marcharte Antes tú bañaste a mi mente, ahora ya me diste Tanto existen sentirte, pues marcharte Antes tú bañaste a mi mente, ahora ya me diste ¡Gocío! ¡Baila, baila el corazóncito! ¡Eso! ¡Azándalo! ¡Levanta la manita, levanta la manita, ¿sabes? ¡Gosta, goza, chiquita! ¡Así se goza! ¡Servicio de votos! ¡Virgen de Chapi! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, mi amor! ¡Familia Choque Mamani! ¡Arriba la familia Choque Mamani! ¡Así, corazón! ¡Dónde está la gente Mazaleire! ¡Dónde está la gente Mazaleire! ¡Dónde está la gente Mazaleire! ¡Arriba San Garón! ¡Y ese pasito! ¡Para la cámara! ¡J.L. Producciones! ¡Dónde está la manchita, va a salir! ¡Ese debe ser! ¡Y que baile Rocío! ¡Que baile Rocío! ¡Esa cintura 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 mi amor! ¡Familia Choque Inclamador! ¡Familia Choque Inclamador,don aumentación! ¡Elegancia! ¡Calidad! ¡Así! ¡Vamos juntos! ¡Sí! ¡Manos más unos dos Cecilio! ¡Mano para arriba, arriba, así! ¡Manos más unos tres Cecilio! ¡Muéfancé! Vuela, vuela Sí, vuela, vuela 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 Ahí A ver Alex Cómo me gusta el arpa